¡Piernas locas creen en plumas voladoras! No puedes atrapar a un dragón volador, los dragones voladores son más rápidos, ¿no ves? Ningún insecto puede volar más a prisa de lo que yo lo hago Depende, ¿sabes por qué no puedes atraparme? Porque mi soplito es el de un dragón volador y cuando arrojo fuego tengo mucha potencia, observa ¡Vaya! ¡Estoy exhausto! ¡Al diablo con esto! ¡Tiene que haber un modo más fácil de volar! ¡Vaya! ¡Miren lo que dice aquí! ¡Traje de murciélago al lado! ¡Lo mejor para ver! ¡Oye pájaro tonto! ¡Vas a una fiesta de disfraces! ¡Tú irás a la fiesta de disfraces, gusano infecto! ¡Tú irás a la fiesta! ¡Tú irás a la fiesta de disfraces! ¡Tú irás a la fiesta de disfraces! Ahora si dejaste moverte, te daré un buen golpe. ¡Va, no, cámara! ¡Hey! ¡Te engañé esta vez! ¡Acierta! Le estoy poniendo gas y lío. ¡Le da más poder! ¡No hay nada que me haga sentir contacto! Voy volando por el cielo azul. Me siento muy feliz porque estoy aquí. ¡Por fin te tengo mi alcance! ¡No! ¡Nunca podrás hacerlo! ¡Nunca! ¡Contacto! 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 ¡Pero que la tierra es para una lombriz! ¡Ay! ¡Cuánto cielo! ¡Ya me voy de aquí! ¡No! 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 ¡Venga por sus palomitas! ¡Palomitas de maíz frescas y calientes! ¡Venga por sus palomitas! Después de todo me gusta ese pajarraco Contribuyo con la ciencia Ya que fue el primer tonto que llego a la luna